Hola, ¿cómo están amigos de Feboel de Tú? Soy Asun Oseguera, y para esta ocasión quiero que te den una canción del grupo mexicano Los Pasteles Verdes, y la canción se llama Hipocresía. Espero que les guste, ahí les va, pues. Soy Asun Oseguera, y para esta ocasión quiero que te den una canción del grupo mexicano. Siempre tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Hipocresía. Hipocresía. Morir de sed teniendo tanta agua. Morir de amor fingiendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente. Indiferente. Hipocresía. 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 Es mi sonrisa donde escondo el canto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Hipocresía. 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 Voy a verte Comprendí Que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé Indiferente Si al lado de ella vives Tan contenta No hago falta más Luchar para qué Te amo más Que a mi vida Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y es tan indiferente Indiferente Hipocresía Hipocresía Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo D頻道 V scarf Ítén Sin ify